En Europa es bastante común que las mujeres hagan toples en la playa. Yo voy a hacer un poquito de abdominales. ¿Cómo van? Ahí van más o menos, ¿no? Es la primera vez que me voy a meter en el mar Mediterráneo. Está riquísima esta agua. ¡Familia! Bienvenidos a un nuevo videazo. Hoy los traigo a conocer la Barceloneta. Esta hermosa playa que está en Barcelona y que está divina. Hoy, en este video, les voy a mostrar todas las actividades que podemos hacer en esta playa. En pocas palabras, la vamos a pasar bien, la vamos a pasar guay. Así que les doy la bienvenida a la Barceloneta. ¡Wow, familia! Esto es verdaderamente como un sueño. Ver esos edificios que están al lado del mar, que son como una película literal, que tienen estas sábanas colgadas en sus ventanas para que se estén secando. Saber que si caminas un poquito más, llegas a la playa, es fantástico. Yo creo que si me viniera a vivir a Barcelona, que la verdad me encantaría vivir en esta zona. Caminar unos pasitos y llegar al mar. ¡Familia! No se imaginan la emoción tan grande que tengo en estos momentos. Esta maravillosa, esta hermosa, esta flipante playa. Que desde que yo estaba planeando mi viaje por acá, yo dije, yo quiero visitar esa playa. Se ve divina. Aquí viene la gente en patines, en bicicleta. Hay personas de todas las ciudades. Dios santo, yo no sé ni para dónde voltear a ver. ¡Qué hermoso! Estoy sumamente emocionada. Mi corazón está así, familia. Mis ojos están absorbiendo todo lo que estoy viendo y te quiero compartir con todos ustedes. Y como decimos en México, a lo que te ruge, chencha. Yo la verdad es que ya tengo bastantes ganas de entrar a la playita. Así que ya vine aquí, miren, a enterrar mis pies en la arena. ¡Qué rico! Estoy asombrada de cuánta gente está en la playa. Y es que aquí en Europa es bastante regular que la gente venga a aprovechar el verano. Que venga a aprovechar los días de solecito. Ok, familia, aquí les van mis impresiones de esta playa. Me fascina ver que hay tantas personas practicando deporte. Además que en todo lo largo de la playa hay estas canchitas tipo de voleibol. Para que se vengan a armar las retas, para que se armen los partidos. Personas de todas las nacionalidades que uno puede encontrar aquí. Asiáticos, argentinos, uruguayos, brasileños, mexicanos, obviamente españoles y muchísimos europeos. Vienen a disfrutar, a hacer deporte. Mientras ven este hermoso paisaje en la Barceloneta. La verdad el sol está bastante bueno. Así que decidí rentar por acá esta sombrillita. Con mi amigo de Pakistán. ¡Dale hola mi amigo! ¡Hola! Y la verdad es que sirve bastante para este solecito sabroso que hay aquí en la playita. Miren esta delicia. Un mojito aquí en la playita. Sinceramente como que el color no me daba tan buena confianza. Se ve un poquito artificial. Pero ya la probé y creo que está aceptable. 5 euros y con esta vista, ¿qué más se puede pedir? Otra cosa que me ha impactado, ya me lo habían dicho, pero hasta que vine acá lo pude comprobar. En Europa es bastante común que las mujeres hagan toples en la playa. Y esto se ve aquí con tanto respeto. Se ve aquí algo como tan natural. Eso me fascina. Que están los niños jugando, están las chicas tomando el sol y cada quien en lo suyo. Nadie se mete en la vida de nadie. Para mí, Barcelona es la ciudad sin prejuicios. Yo vine aquí, miren, a echarme como iguanita, como dragoncita a la playita para agarrar un poco más de sol, por si no fuera suficiente. Miren, mi amiga Adina. La conocí hace algunos días aquí en Barcelona. Ella es de Alemania y me ha ayudado a grabarles muchas fotos, muchos videos. Ella es muy linda. Adina, muchas gracias. Muchas gracias. Algo que también me ha encantado es que aquí no están permitidas las sombrillas. Es decir, que alguien las pueda estar teniendo como en un tipo restaurante. Así que si quieres venir a la playa, debes traer tus propias cosas contigo. Como por ejemplo, algún tipo de toalla, algún tipo de tapete para ponerlo. Aquí puede haber sombrillas, pero muy pequeñas. Justo como estas. Eso me gusta mucho porque no tapa la visibilidad del mar. Desde cualquier parte en que te encuentres, vas a ver el mar completamente. Miren, justo así como en esta zonita de aquí, que se ve todo muy limpio. La gente solamente con sus toallas, con sus tapetes. Y bueno, eso me encanta. Si quieres hacer algo, lo traigas tú, que se ve todo mucho más estético, más bonito. Familia, este es un momento épico. Es la primera vez que voy a tocar, que voy a sentir que me voy a meter en el mar Mediterráneo. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Qué bonito poder dejar grabado este momento para siempre! ¡Wow! Ya estoy tocando estas aguas de este mar. ¡Ah! ¡Qué delicia! Ya me hacía falta esta agüita. Está muy fresca, muy rica. No está fría, tampoco está calientita. Miren, así es como es por acá. Pues es como más como piedrita. No es tanto como una arena, es más piedra. ¡Wow! ¡Estamos en el mar Mediterráneo! ¡Familia! Esto es muy emocionante para mí. Se me va a salir la lagrimita. ¡Familia! Estamos en la Barceloneta, en el mar Mediterráneo. ¡Qué bonito! Y les quiero mostrar lo que tengo acá atrás. Este es el Hotel W Barcelona. La verdad, cuando yo lo vi dije, oh por Dios, se ve bellísimo. Tiene como forma una vela. ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Qué delicia! Familia, aquí en el mar podemos ver que también muchas personas están haciendo algunos deportes acuáticos, como por ejemplo el paddle surf. Me parece un gran plan. Está riquísima esta agua. Muy fresquecita. ¡Me encanta! Chéquense, por favor, lo lindo que se ve este paisaje. Al fondo tenemos unas escolleras. Por acá está este paseo que está lleno de palmeras, el contraste del mar con los edificios altos. Esta es la zona de bares, de antros, de clubs, de discoteca. Estoy enamorada de Barcelona. ¡Me ha flipado! Esto es la hostia, tío. Está bellísimo. Y si también a ustedes les está gustando este lugar, recuerden, por favor, dejar su like. ¡Continuemos! ¡Qué belleza! Vean la que acabo de encontrar de este lado. El sueño de todo deportista. Un gimnasio en la playita. Pues bueno, aprovechando el gimnasio, yo voy a hacer un poquito de abdominales. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ahí van más o menos, ¿no? Así que nos ponemos por acá y venga, arriba. ¡Uf! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Ven a mi amigo marroquí! ¡Eso, marruecos! ¡Morocos! ¡Ea! ¡Ven para acá, por favor! ¿Cómo haces eso? Practicando todos los días, calistenia. Ah, esa es la famosa calistenia. Claro. Y hay muchísimo de estar bien marcado, ¿no? Claro, siempre lo mismo, siempre entrenamos y siempre hay que practicar. ¿De dónde eres? De marruecos. ¡Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá! A ver, pregunta, ¿qué tienen que hacerle a este video? ¿Darle like? ¿Suscribirse? ¿Suscribirse? ¿Y un comentario? ¿Y un comentario? Perfecto. Pues sigue conociendo más de La Barceloneta. Una bonita y relajante zona de asoleadero. ¡Qué rico! Y yo quiero pedir en estos momentos un aplauso para toda la gente de Barcelona, para su gobierno, por tener playas incluyentes, playas inclusivas. Acabamos de encontrar de este lado una zona de prioridad, que es para todas las personas con capacidades especiales que puedan venir a disfrutar de la playa, del mar. Vean, aquí están estas sillas, que son tipo anfibias, en las cuales las personas se pueden subir, se pueden montar y las dirige directamente hacia el mar. La verdad, esto me parece excelente, que todos podamos gozar de los mismos privilegios. Barcelona, tú muy bien. ¡Cabrones! ¡Está chingona la playa! ¡Eso! ¡Qué guay! Algo de lo que quiero hablar, que la verdad no me ha gustado aquí, tengo que decirlo, es que he encontrado bastante basura. Y ahí les voy a decir una cosa, esto no nada más es aquí en Barcelona, en muchísimas playas de todo el mundo. Y no creo que se refiera a que la gente venga y traiga su basura. Más bien, todos estos plásticos, todos estos pets que encontramos por acá, se encuentran en el mar, familia. Es muy triste, sinceramente, que eso esté flotando como una gran mancha en el mar, como una gran isla, y que venga a dar hasta las orillas. Por favor, debemos de evitar lo más posible el uso de plásticos. Recuerden que nuestro planeta es nuestra única casa. Debemos de cuidarla. Miren qué maravilla, miren qué belleza. Y si por si acaso sales de la playa y no te quieres ir totalmente salado, de regreso a casa, pasas de este lado a las regaderitas, a refrescarte un rato. Son un poquito frías, pero muy ricas. A lo largo de toda la Barceloneta podemos encontrar estos lugarcitos que ellos le llaman chiringuitos. Es prácticamente un restaurante donde puedes venir a comer, a tomar un traguito, pero lo mejor es que es junto al mar. Yo vi este de por acá que se ve bastante lindo. Se llama Chambao, así que ¿les parece bien que entremos a probar? Vengan. Y para refrescarme un poquito, siendo aquí en Barcelona, me pedí una bebida típica. Es una sangría, tiene vino tinto, refresco de naranja. Le ponen también un destilado. Puede ser vodka, por ejemplo, un poquito de fruta, hielitos, azúcar y a servirse. Vamos a ver qué tal les quedó la de acá. Esa es una delicia. Está muy refrescante, ideal para estar aquí en la playita. Salud, familia. Familia, y como ustedes saben que la playita saca hambre, yo he pedido algo bastante español para comer. Primero les voy a enseñar mi entradita. Es que les tengo que confesar que me he vuelto fan de las aceitunas. Me encantan, me fascinan. Miren qué belleza. Vean esto. Carnuditas. Están como aciditas. Les digo algo, antes no me gustaban. Y ahora me fascinan, me encantan. Y además también pedí una tortilla española. ¡Maja, tío! Esto se ve que va a estar bastante bueno. Está hecho de huevo, de papa. Le ponen aceitito. A ver qué tal. ¡Hostia, tío! ¿Qué es esta delicia? Yo creo que podría comer tortilla española todos los días. Y no me cansaría. Yo soy fan. La comida aquí en el chiringuito, chambao, en la Barceloneta. Le ponemos un... 10 de 10. Algo que me ha fascinado a la Barceloneta es que además de tener la playa, tiene esta zona de antros, de clubs de este lado. Que les voy a decir la verdad. Yo ayer vine a conocer uno. Se llama Opium. Prácticamente vengo en vivo, familia, pero todo sea. Por disfrutar del máximo noticias aquí en Barcelona. Me encantaron porque los clubs son muy bonitos. Pero lo mejor es que en la parte de abajo tienes acceso a la playa. Así que estás bailando prácticamente frente al mar. Una verdadera belleza. Yo vine aquí, miren, a Opium. Si andan por Barcelona, se los recomiendo. Esta es la primera playa que conozco de Europa. Me sorprende y me encanta el orden que tienen. Tienen su lugar para regaderas, para comida, gimnasios. ¡Wow! Eso realmente me fascina. Todo bien señalado, con renta de bicicletas. Muy seguro para todas las edades. La impresión que puedo sentir de estar aquí en Barcelona es que es una ciudad libre. Aquí no importa cuál sea tu orientación sexual, no importa tu religión, no importa tu color de piel. Todas las personas conviven felizmente en una misma sociedad. Además, también es el tema de que las mujeres estén destapadas de la parte de arriba. Familia, he visto mujeres de edad mayor, mujeres jóvenes, que andan como si nada. Nadie las está volteando a ver, te hace sentido lo más seguro. Espero que muchos países de Latinoamérica también, que le podamos ver como algo totalmente normal. Y que sobre todo, siempre haya respeto para las mujeres. ¿Qué tanta falta hacer? Familia, qué feliz me siento de haber emprendido este viaje por Europa. Es realmente toda una aventura andar por acá grabando sola. Ahorita puse la cámara en la mochila, le pido a la gente que sí me ayuda. Afortunadamente, siempre que uno viaja, va conociendo personas en el camino. Lo cual, pues también es genial porque haces más amigos. Espero que este video de La Barceloneta les haya encantado. Y vayan a ver también el que hice de Barcelona. Yo soy Brenda Catalán. Aquí está mi cuenta de Instagram. Acá la cuenta de Facebook por si quieres seguirme en redes sociales. Yo te mando mil besos. Muchas gracias por dejarme tu like. Recuerda suscribirte a mi canal y déjame aquí un comentario. Te mando mil besos y nos vemos la próxima.